Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxil y estamos aquí con Groover, venga, la vigésimo quinta es la vencida, ¿no? Ya llevo varias, pues nada, estamos aquí con la skin, ya soy un poco harto de estarme repitiendo los gameplays, ¿sabes? El problema es que ustedes no saben que yo me repito, el único que lo sabe soy yo, maldita sea, soy el único que sufre ¡Hala! Cronos Oh, mira, ese chico será de Xbox, yo tampoco puedo dar vueltas, mira Con esa iluminación se ve diferente la skin, ¿eh? Como que no mola tanto Venga, vamos allá Vamos con nuestro tanque Vamos todos, el Bunking parece que va... que no lleva talento, ha de ser bot Con lo cual me estarían arruinando otra partida, no veo por qué no, ya van varias Ya me es indiferente, ¿sabes? Ya llegué al punto de aceptación Una homeostasis con mi... ¡Hostia! ¡Déjame, déjame! Ah, ya había utilizado este Ah, estoy jodidísimo, no, no, no me están ayudando Oh ¿Me da, me da? Sí, me está siguiendo el cabrón, CT A ver, quiero ver, si es bot Pues según esto está jugando, pero no escogió talento, así que ha de ser nuevo Estoy muerto, Fernando, lo siento, no me protegen Sí parece nuevo, la verdad A la otra partida, ¡que me joden! Bueno, no la voy a dar por perdida Bueno, sí, pero no totalmente Hala Venga Están de vida Dale, dale al Koga, eso ¿Dónde está el otro cabrón? Está por allá Y me da el andro, ok Yo lo acepto Fallé Una ayudita No puedo curarme todavía a mí mismo No puedo, no debo, mejor dicho Aguas con el Terminus Viene a por mí Ya, atrás de mí Ayúdenme, por favor Ay, en fin Vamos allá Vamos, tengo que llegar a curar Nah, hace ratito me salió una buena partida con Groover Pero no tenía la skin puesta Qué asco me doy En fin Vamos allá Sigo, 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 sigo Capturamos y no sé ni cómo El equipo contrario debe ser demasiado malo, ¿sabes? Venga Se va, se va, se va Déjalo Vamos a tirarle una cura Oh Una pena No haber protegido al Víctor ¿Dónde están? ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? Esta partida es demasiado caótica ¿Me están persiguiendo? ¿No me están persiguiendo? ¿Están haciéndonos daño? No me están haciendo daño Está aquí el Androxus Te curo, te curo Pero regresense Aguanta Eso Uy, menos mal, ¿eh? Uy, no nos hace nada tu ulti Lo siento Lo curo Eso, perfecto ¡Hostia! ¡Fernando, estás muerto! Fernando, ¿sigues vivo? Sí, sigue vivo ¡Hostia! ¡Fuck! Estoy muerto Ah, muy buena la ulti de ese Koga Voy a poner más ulti Más Kronos Y matar para curar Para poderme curar yo también Cuando Con las asistencias Ah, veamos ya Voy con Fernando Que se ve Que se ve súper chaparrito En su caballo Maravilloso ese, ¿no? Venga Venga Ay, hay que reagruparse Quédate ahí Quédate ahí ¡Ah! Mira por mí Mira por mí Yo lo sé Él lo sabe Ya tengo ulti otra vez Eso es maravilloso Perfecto Vamos allá La serie es que va Por cierto Va a curas, ¿no? En teoría Voy a tirar ulti Para curar a mi Tanque Venga ¡Eso! Perfecto No sé qué está pasando Pero Está bien Está bien Dios ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer sufrir? ¿Por qué? No sé si la partida Va a ser buena No sé si va a ser mala Este no ha escogido Su talento No digas eso Maldita sea Nunca 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 Digas eso O sea El hecho de que Nosotros seamos Hayamos Destrozado En esta primera ronda No significa Bueno, no De hecho no destrozamos Avanzamos como teníamos ¿Qué? O sea No fue ni demasiado fácil Ni demasiado difícil Pero Hostia Los talentos del Strix Desaparecieron Si habrá vuelto bot o algo No me fijé Si tenía título Es que es un dato Que no muchos saben Al menos aquí Al menos aquí en consola Así está la cosa Oh Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No Salte como debía Ah Soy muerto Cura Pa' atrás, pa' atrás Más vale aquí Más vale aquí corrió Ahí está Voy a tratar de Ayudar a mi No ¿Por qué me meto Al escorre? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Ya Déjenme en paz Alá Otra curita Hostia Aquí está Déjame en paz Déjame en paz Me la voy a pasar Brincando ¿Dónde está el Androxys? ¿Dónde está Koga? ¿Dónde están todos? Auta te he hecho una cura Koga Dios Hostia No veo nada Bueno Gracias ¿Dónde están todos? Aquí están ya Ya por favor Déjenme en paz Un ratito ¿Sí? Digo Déjenme Déjenme relajarme No sé Déjenme hacer yoga Yoga para árboles Ya está Gracias Ya estoy bien Estoy bien Estoy bien Ya Estoy a tope ¡Uh! Sobres Aguas con ese Cuando brinque Voy a tratar de echarle El ancla que paraliza Cuando brinque Atrás de nosotros ¡Hostia! Mira Me volteé un segundo Literalmente Me volteé un segundo Para arriba ¿Qué está pasando? Necesito hacer más yoga Para árbol Oh Venga Hay que curar un poco A mi compañero Ahí está Perfecto Contriándole a tope La ulti Al Androxus Venga Ahorita aguanten Aguanten un segundo Eso ¡No! Uy que cerquita ¿Por qué no nos afecta? No Está muerto Bueno Su healer también está muerto Podemos avanzar Aguanta Aguanta Perfecto Podemos avanzar Podemos avanzar ¡Ay! No me lo puedo creer ¿Qué clase de partida Acabo de tener Ahora mismo? ¿Qué partida Hemos tenido? No entiendo Ya no sé nada ¡Ay Dios! Después de un montón De partidas Salió una Medio rara ¿Por qué? La ambigüedad De las cosas Muy buena ulti La de ese Koga La verdad Ya Nos agarró A todos Creo que duró Incluso menos De lo que suele durar Una partida De serio ¡Ay Dios! Dios Dios No me lo puedo creer En serio Espero que no se note Que ya estoy un poco Harto Lo siento No debería tener La actitud así Pero Tío En serio Muchísimo Muchísimo Tiempo ha pasado Desde que Bueno no Hace un par de horas Tuve una buena partida Con Groove Pero realmente Estuvo más chida Que esta Y me hubiera gustado Tener la skin Para ese momento Pero nada Ya Esto está bien Hasta aquí el video Y espero que les haya gustado Una de las partidas Más caóticas Que he tenido Me casan No me dejan hacer nada Sigo avanzando Curo No pasa nada Y yo aquí Me despido Nos vemos Más Más caóticas